En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice De quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me impediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Por eso esperaba con la carita en la carita en la carita en la carita en el corazón Que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre De la esperanza dice quieta y quizás sí Donde los viernes cada tarde como siempre Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las golondrinas Del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre Despierta en mis labios Pronunciando un hombre Tartamudeando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Que aún no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como esos cuadros Que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en te Con el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te trato Cada silencio es una nube que va Atrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar O en un adenero mirándote a ti Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negros Mis ojos son los cruces negras Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te trato No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos negras Tampoco a sus cuentos amargos Pero sí yo salgo frío Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón sincero Murió sin ni que te trato Música 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 ¡Gracias! Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de sanguar Y ahora que me voy me das Una luna sobre el mar Ahora quiero más destino Que el camino en sobredad Y ahora queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Oh 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 La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos Y en fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós, que se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar Te quise como el baile al viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me das la luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir y poco para recordar Que llora el río cuando pasa porque nunca volverá Pero te quise como nada más, como al respirar Te quise como el fuego al viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me das la luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir y poco para recordar Que llora el río cuando pasa porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sopla en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Usted es un gran amor Gracias Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo un chico argentino maravilloso y siempre soñamos con hacer algo juntos y eso va a ocurrir esta noche porque aquí está Abel Pintos muchas gracias muchas gracias a todos igual que el mosquito más tonto de la manada yo sigo tu luz aunque me lleve a morir te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin igual que el poeta que decide trabajar en un banco sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón haciendo que firme llorando esta declaración me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe en silencio mensaré tan solo a ti igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate igual que una flor resignada decora un despacho elegante prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado pero hoy va que se espera como esperan en la plaza de mayo procura encender el secreto una vela no sea que por si acaso un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver reduciendo estas palabras a un trozo de papel me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón pero pase lo que pase pase lo que pase y aunque otro me acompañe en silencio te querré en silencio tan solo me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón pero pase lo que pase y aunque otra me acompañe en silencio te querré en silencio te amaré en silencio pensaré tan solo el gran abel pintos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias No sé qué No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a morir Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Mucho que pasen los años De largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Y te voy a escribir La canción Más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años De largo en tu vida Tu edad 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 Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezó a temblar Presente que se acerca al final No quiero ganar, ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar, excusas que no salen en par Y solo quedarán, dos buenos momentos de ayer Que fueron de los dos y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar, ¿qué puedes contar conmigo? Oh, oh, oh Nunca hubo maldad, solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy a construir Una vida a todo color, donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán, dos buenos momentos de ayer Que fueron de los dos y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal Sentado en mi portal, sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo para siempre Y no puedo evitar, echarte de menos Mientras das la mano a mi tiempo y te das Te siento que quiero verte, verte y pienso Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar, ¿qué puedes contar conmigo? Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir, la vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica Un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo Un chico argentino maravilloso Y siempre soñamos con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche Porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias a todos Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio mensaré tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada Decora un despacho elegante Prometo llamarle a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo En silencio te amaré En silencio pensaré Tan solo Tan solo Muchas gracias Muchas gracias